Descríbete en una palabra. Botquirri o chela bien el odia. ¿Qué país quisieras visitar? ¿Qué consideras raro en ti? ¿Le temas a la muerte? ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Qué tal? Mi nombre es Humberto Carrillo, superestrella de la WWE. Y listo para hacer el reto de las 100 preguntas en 5 minutos. ¿Pasatiempo favorito? El gimnasio. ¿Querés en el amor a primera vista? No. ¿Cuál es tu platillo favorito? Los chiles rellenos. ¿Este ha sido un favorito del año? Otoño. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Comida rápida favorita? El sushi. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. Y sería volar. ¿Vejarías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿El secreto más grande que tienes? Paso. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Tuvieras mucho dinero? ¿Lo ahorrarías o lo gastarías? Lo ahorraría. ¿Tocas algún instrumento? Tocaba la guitarra antes. ¿Te casarías? Ya estoy casado. ¿Bailar o cantar? No, soy malísimo en las dos, pero cantar. ¿Playa o bosque? Bosque. Descríbete en una palabra. Humilde. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Dos. ¿Bebida favorita? Me gusta mucho la coca. ¿Qué es lo que más te apasiona? La lucha libre. ¿Cocina favorita? La mexicana. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi familia. ¿Sueño frustrado? Me hubiera gustado ser futbolista también. ¿Género musical favorito? Ochentas. Musical de los ochentas. ¿Budquirri o chela bien el odia? ¿Budquirri? ¿Equipo favorito de fútbol mexicano? Los Tigres. ¿Equipo favorito de fútbol europeo? Me gusta el Borussia Dortmund. ¿Qué chía suena en la América? Perdón, pero sí. ¿Qué país quisieras visitar? Me gustaría visitar Grecia. ¿Mi mayor miedo? Las lesiones. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actor o actriz favorito? The Rock de Wayne Johnson. ¿Amas tu vida? Sí. Me siento muy bendecido por ella. ¿Crush famoso? Scarlett Johansson. ¿Gusto culposo? La comida. ¿Color favorito? El azul. ¿Cambiarás tu pasado? No. ¿Has puesto el cuerno? Nunca. ¿Te irías a vivir a otro país? Pues sí. ¿Te enojas fácilmente? No. ¿Eres rencoroso? No. ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasmas? Ah, se me hace que los aliens. ¿Si eres vegano o vegetariano? No. ¿Tienes una fobia? Las alturas. Y quiero volar, imagínate. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No. ¿Te levantarías de un paracaídas? No. ¿Tatuajes? Sí o no. ¿Y en dónde? Sí me gustaría un aquí, pero no me lo pondría. ¿Hot dogs o hamburguesas? Hamburguesas. ¿Crees en la suerte? No. ¿Me arrepiento de algo? No. ¿Mayor inseguridad? Ah, no sé, paso. ¿Mayor lección de vida? Pues siempre mantener los pies en la tierra. Usted es donde estés. ¿Qué te hace llorar? Me da nostalgia recordar cosas de mi familia. ¿Canción favorita? Me gusta mucho ahorita la de Eyes Without a Face de Billy Joel. ¿Qué consideras raro en ti? Paso. ¿Olor favorito? ¿El perfume diesel? ¿Qué es el sitio favorito de internet? Instagram. ¿Qué es lo que más te irrita? Que la gente sea muy presumida. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? El de Conversaciones con Dios. ¿Le temas a la muerte? No. ¿Postre favorito? No voy a terminar. Me gusta mucho el chisque, el chisque de tortuga. Me gusta mucho las obleas, los dulces mexicanos. Y bueno, voy a acabar, mejor les digo. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Una casa. ¿Qué es lo que más te excita? Paso. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que luche por sus sueños y que tenga paciencia. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Ahorita, mi esposa. Y pues toda mi familia siempre lo ha sido. ¿Perdonarías una infidelidad? No. ¿Eres supersticioso? Sí. ¿Trabajo de ensueño? Pues ahorita lo estoy cumpliendo, gracias a Dios. ¿Artículo más raro de tu habitación? El colchón, porque está bien feo ya. Lo tengo que cambiar. ¿Marca favorita de autos? Lamborghini. ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? ¿Fuertes? Dos. ¿Si pudieras postularse para presidente, lo harías? No. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Cuando me aprobaron para tener el contrato con la WWE. Tu mayor defecto, me convencen muy fácil. ¿Qué harías por amor? Pues todo. ¿Tacos de canasta o de guisado? Ah, eso está difícil. Las dos se me antojan ahorita, pero creo que de guisado. ¿Tortillas de harina o de maíz? De harina. ¿Las quesadillas deben llevar queso? Pues sí, obvio. ¿Es verdad que los regios son codos? Pues no, digo, en mi caso no. ¿Cuál es el lugar más raro al que ha sido? No, no me acuerdo. No sé. Estaba bueno, pero no. ¿Te gustó Star Wars? El episodio 8. No lo he visto. Perdón, disculpa a todos los fans de Star Wars. ¿Por qué los Steelers son el mejor equipo del mundo? Quizá porque no se han enfrentado a los vaqueros. ¿Marca favorita de tenis? Adidas. ¿Qué opinas sobre los tatuajes oculares? Oh, ¿se puede? No sabía. No, pues está muy loco. ¿Latinas o europeas? Latinas. ¿Rubias o pelirrojas? Pelirrojas. ¿Concha, pan dulce de chocolate o vainilla? De vainilla. ¿Ir al gym en la mañana o en la noche? En la mañana. ¿Viajar en auto o en avión? En avión. ¿Tacos al pastor o de asada? Al pastor. ¿Tacos de barbacoa o de carnitas? Barbacoa. ¿Tacos o cualquier otro platillo? El sushi me gusta mucho. ¿Plutón debería ser un planeta o un planetoide? Pues un planeta no. ¿Atalio champurrado? El champurrado. ¿Tamal dulce o salado? Ah, el dulce está muy rico. ¿Se come en torta o solito? Pues yo lo he comido solo, pero me interesa en torta. ¿Cuál es el acento más sexy? Yo creo que el argentino. ¿Pepe el Torres inocente? Pues sí. ¿Se va a armar o no se va a armar? ¿La carnita asada? Pues sí, de una vez. ¿Cuál es el propósito de vida? Cumplir tus sueños y siempre ser agradecido. ¡Bien! Bueno, aquí estuvo mi reto de las 100 preguntas en 5 minutos. Espero les haya gustado. Estuvo genial. Gracias. 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 Gracias.